Este tipo, brother. ¿En qué es? En el culo del avión. Y lo maté. Me vieron rápido y lo maté. El odio estaba alante. ¿Qué es eso? Mira para eso. ¿Ustedes están viendo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ustedes lo vieron? Hello. ¿Qué es eso? Me tiraba para afuera, para el otro lado. Me tiraba para afuera.